Hola, hola, un gusto como siempre saludarles y darles la bienvenida en La Hora de Comer. Como ya lo habíamos visto y hemos estado platicando, estamos estrenando cocina, ya lo sabe con nuestros colaboradores de lujo que tanto queremos y que usted, bueno, pues ya conoce de lleno, señora. Así es que por lo pronto, quédese con nosotros porque hoy arrancamos con otro gran invitado. Empezamos La Hora de Comer. Y como puede ver, estamos listos ya, señoras y caballeros, ahí en casita. Le doy la bienvenida a otro de nuestros consentidos. Lo voy a decir así, al chef Víctor Mendoza. Bienvenido, chef. Muchas gracias. Directamente del Boca con mucho cariño. Ya te extrañábamos, chef. Yo también a ustedes y a toda la gente que nos ve. Pero estrenando casa, ¿ya viste? Nueva cocina. Muy bonito. Muy bonito todo. Muy alegre también que eso es importante y el toque especial de ustedes con sus platillos. Pues muchas gracias. Platícanos por favor, chef. Vamos a iniciar. ¿Qué vamos a cocinar en la vida? Vamos a hacer una tinga. Una tinga, ¡qué rico! Regularmente la tinga, bueno, casi siempre de pollo, puede ser alguna vez de carne de cerdo o puede ser de res. Llámese tinga a la forma en que se deshebra la carne. Ok. Con mucha cebolla y chile chipotle. El día de hoy le vamos a dar una pequeña variante para que las amas de casa tengan otra opción diferente de cocinar la cochinita. Perdón. En este caso, bueno, nuestra tinga. Así es. Y me gusta, estoy viendo algo importante, veo verduras. Vamos a ponerle verduras, aquí tenemos ya nuestra pechuguito un poquito sazonada con orégano, pimienta, un poquito de aceite. La vamos a dejar marinar ahí un poquito y de este lado tenemos col, que bueno, ya nos hemos hablado antes de que no la tenemos incluida en nuestra cocina. Pero bueno, hay que empezar a hacerlo. Calabaza, zanahoria, pimiento, jitomate y lo que le da sabor a nuestra tinga. El chile chipotle. ¿Verdad? Sí. Perfecto, pues vamos a chequear todos los ingredientes ya de lleno, señora, para poder regresar y empezar a cocinar. No tardamos. Hoy prepararemos tinga de pollo con verduras. Necesitamos una pechuga de pollo. Una lata de chile chipotle. Un pimiento morrón. Dos jitomates. Una calabaza. Una zanahoria. Un chayote. Y media col. Señora, estamos ya preparados. Como puede ver, ya lo habíamos prometido, nos lo habían estado solicitando mucho en nuestra página. Cocina sencilla, cocina práctica, cocina saludable también, chef. Claro. Y en donde podamos involucrar, bueno, ingredientes que tenemos comúnmente en casa. Así es. Así es que gracias por eso, chef. Empezamos entonces con esta deliciosa tinga de pollo. Vamos a empezar, ¿ok? Aquí tenemos nuestra pechuga de pollo. Yo solamente hice la mitad. Pueden hacer las dos piezas. Sí, claro. Si son más de seis o siete personas, pues el pollo entero. Perfecto. La idea es de que, bueno, que hicimos poquito porque somos, ahora somos pocos. Sí, ¿verdad? Somos menos, muchachos, el día de hoy. Ok. Entonces, vamos a iniciar, tenemos una olla con agua, que aquí previo, vamos a poner un poquito de sal solamente y vamos a cortar nuestras verduras. Claro, chef. Y les voy a decir cómo irlas acomodando para no usar, digamos, si son una, dos, tres, cuatro, cinco verduras, no usar cinco ollas. Vamos a cocerlas todas en una sola, pero cada una va a entrar de forma diferente por su tipo de cocción. Diferentes tiempos, ¿no? Tiempo, sí, puede ser. Que es lo que manejamos. También podría aplicamos, bueno, así lo aplicamos en casita de pronto. Así es. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar. Tú puedes iniciar con lo que tú quieras. Yo voy a iniciar con col. Perfecto. Col, repollo, no sé, digo, ya a diferente forma o en diferentes estados les conocen de forma. Diferente manera. Pues diferente, ¿no? Voy a usar solamente la mitad de este lado y empiezo a filetear. Lo que queremos es un tip también. Bien, el día de hoy vamos a cocer nuestras verduras con la cáscara. Ok, hoy se queda cáscara. Hoy se queda la cáscara porque, bueno, regularmente siempre estamos como retirando y pelando. Bueno, pero ahí se nos van todas las proteínas, todos los minerales. Solamente sí hay que lavar muy bien la verdura. Podemos usar jabón, podemos usar cloro. Solamente con porciones, digamos, este... Pues pequeñas. Para un litro de agua, un desinfectante, puede ser yodo u otro que quieran usar es una tapita como de algún de este refresco. Entonces a su elección, pero que queden bien limpiecitas para poder utilizar la cáscara. Así es, y podemos usar un estropajito. Ah, claro. Y nos ayudamos. El que tenemos en casa. Suavecito. Y eso sí, hay que lavarlas con abundante agua. Ya el momento de enjuagar. Y vamos a usar hoy la cáscara. Muy bien. Perfecto. Chef, ¿de qué forma voy a cortar? Julianas. Julianitas. Julianitas. Yo mientras estoy iniciando de este lado con la col, el corte no es muy importante, es como desasimétrico, tomando en cuenta que nuestra tinga no tiene un corte perfecto. Mientras, nuestra pechuga de pollo se está marinando aquí entre un aceitito, sal, orégano y pimienta negra. Mira, aquí vemos cómo se ve la pimienta en la parte de arriba. Sí, la contaminación. Entonces, sal, orégano, pimienta. Sí. La cantidad, ustedes la deciden. Ok. Entonces, mientras, ya nuestra agua está empezando a echar un poquito de hervor aquí de este lado. Bien. Yo voy a poner un poquito de sal. Ahora, no sé si yo me estoy yendo muy grande, Chef, o todavía las dejamos más finitas. De ahí, las vamos a partir a la mitad. Perfecto. Entonces, ponemos un poquito de sal. Ajá. Y seguimos cortando nuestra col. Nuestra col y tú de acá de este lado estás cortando. Sí, estoy con la calabaza. Por lo pronto, con la calabacita y tenemos también aquí zanahoria. Así es. La calabaza es lo último que vamos a meter a nuestra cocción. ¿Por qué? Porque es lo que se coce más rápido. Es lo más blando. Así es. Entonces, yo ya tengo el pedazo de col o repollo. Mira, que es muy buena. Hace tiempo hicimos acá una receta. Ay, riquísimo. De. Sí, como botana. Que hablábamos que podía hacer como comida, como entrada, algo muy rico. Fue nuestra col con un poquito de longaniza, ¿era? Chorizo. Chorizo. Sí. Así es que también comentábamos que se puede hacer con. Papas, llevaba papas también. Papas, tocino. Y bueno, si le quieren poner sabor picante, chile serrano, chile jalapeño, el chiste es crear. Exacto. Y bueno, los insumos que tengamos en casa, porque a veces algunos insumos son un poco caros, u otras veces, pues no lo puedes conseguir, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, bueno, pues tomando todo eso en cuenta, creo que es sanísimo involucrar todos los elementos que luego de pronto tenemos ahí en casita y darles la variante que justo mencionas, chef. Cambiarle, ¿no? Un poquito la manera en la que comemos luego las cosas. Así es que qué gusto, qué gusto poder tenerlos a ustedes de aliados. Y aparte. Y ahora en esta nueva temporada. Así es. Que nos platiquen todo. Tenemos que empezar a incluir la verdura en nuestra comida del diario. Efectivamente. Que no lo hacemos. Que abunden. Oye, sí, normalmente, bueno, te dicen los especialistas que tenemos que incluir cinco. Así es. Cinco por lo pronto, entre verduras y frutas, al día. Y la verdad es que cuántos de nosotros, pues verdaderamente hacemos esto efectivo, ¿no? Y entonces creo que está buenísimo que tengamos esas variantes en la cocina. Ayudamos con la alimentación a nuestros hijos. Así es. Que sea mucho más saludable y además rica. Y ¿sabes qué pasa? Que enseñamos a nuestros hijos a que desde una edad, digamos, temprana, se enseñen a comer todos tipos de verduras y no pasa el tiempo y tengan ya nuestra edad o un poquito menos o un poquito más y no les guste comer, digamos, la selga, la cola, espinaca, cosas que le dan a nuestro cuerpo, a nuestra piel, pues muchas cosas que a lo mejor la pastillita no nos puede dar. Exacto. Vitalidad, chef. Y además, pues cuerpo solo uno. Así es. Entonces hay que cuidarlo. Nuestro cuerpo bien dicen que es un templo, así es que hay que cuidarlo y generar esos hábitos que bien mencionas en nuestros hijos desde temprano a edad, pues para incluir en la alimentación, bueno, pues esta parte saludable. Así es. Bueno, de este lado yo tengo la col. Ajá. Me voy a retirar acá. Y este, la col, bueno, para los que acaban de encender su televisor, ya estaba lavada. Ya estaba lavadita. Ahora, la col, a diferencia de la lechuga, las capas, las capas vienen como muy, como muy pegadas, entonces es un poquito complicado que le entre como, digamos, como el agua, entonces hay que sacar todas las, todas las pequeñas capas y lavarlas casi de una por una. Hay que hacerlo por separado. A diferencia de la lechuga, que como vienen muy separaditas, puedes sumergirlas en agua con algún desinfectante y es muy fácil. Este es un poquito más complicado porque vienen muy pegadas las capas. Ok. De este lado ya tengo mi col, me voy al. ¿Zanahoria? ¿Todo? Todo. ¿De una vez? Sí, de una vez todo. Ok, justo eso te iba a preguntar, si incluíamos todo. Esta es una tinga muy vegetariana. ¡Uy, qué rico! Ahora que andamos de moda. Y saludable con lo vegetariano. Sí, saludable. Sí, claro. Ok, el pimiento rojo, pueden usar verde, pueden usar amarillo, pueden usar anaranjado, el color es el tiempo de madurez. Ok. Entonces ya eso a su elección señora, ¿verdad? Con esta tinga de dulce. Yo voy a igualar más o menos tu Juliana. Sí. Con los bordes que yo estoy haciendo, ¿para qué? Pues para generar un platillo que se vea más como, como más en orden, como más pareja. Uniforme, exactamente. No me fui muy grande, Chef, si era la idea. No, no, está bien. Digo, igual si ustedes de pronto quieren algo más estético, también se puede hacer todavía más finito. Es una entrada. Es una entrada, no es un plato fuerte. Así usted puede comprar algunas tostaditas y se las pone arriba y no pasa nada. Eso. Muy bien. El tomate se deja al final. ¿Por qué? Porque se nos despedaza. Entonces ese ya es el último. Es el último. De echar a la olla y de cocimiento. Sí. Pues es la calabaza. Efectivamente. Es la que, bueno, pues más rápido. Así es. Queda, señora. Que bueno, también lo sabemos, ¿no? Cuando utilizamos en algún caldo. Y vamos aplicando también en este mismo orden, Chef. Oye, y un tip para todas las amas de casa. No dejen la verdura a punto de que se deshaga. Ay, no. Que quede como al dente, ¿no? Sí. Como le llamamos luego a la pasta crocante. A la pasta. Que esa es como la idea. Luego decimos, no, una papa muy cocida ya es como tipo puré. No, 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 ya, porque ahí se nos está yendo toda la... Eso te iba a decir. Todas las propiedades, exactamente, todos los nutrientes. Muy bien. Aquí tenemos ya nuestra agua. Le subimos y vamos a empezar a colocar. Zanahoria. Primero zanahoria. Ok, recordar el orden. Zanahoria, luego va el chayote. Exacto, que también es bueno, pues, de consistencia dura. Así es. Y ahí paramos. Vamos a poner un poquito de sal. Bien. Un poquito de sal. Vamos a dar un tiempecito con estos dos ingredientes. Y vamos a esperar. Casi al final vamos a echar enseguida. De ahí va a entrar nuestra col, nuestro pimiento, nuestra calabaza y hasta el final el ejitomate. Pero el ejitomate ya va como en el sarteneo que vamos a hacer. Perfecto. Pues, mientras le damos su tiempo, chef, y nosotros, pues, seguimos ajustando por aquí unos detalles. Vamos rápido, una pausa. Señora, regresamos en la hora de comer. No se vayan. Señora, caballeros, estamos de regreso a la hora de comer, preparando esta deliciosa tinga de pollo, pero con un aditamento especial, un poquito de verduras. Un poquito de verduras. Y con un sabor bueno, pues... El chipotle que no puede faltar. Eso. Vamos ahora con la segunda parte. Muy bien, la segunda parte es... Perdón, amiga, que te digo. Adelante, adelante. Tenemos nuestro pollito ya ligeramente marinado. Y aquí le vamos a dar un toque diferente nosotros. Lo vamos a amascerar entre nuestros chiles. Mira, esto está interesante. Dale un toque diferente. Y aquí mismo lo vamos a cortar, por ejemplo. Justo eso te iba a preguntar. Normalmente ponemos a cocer nuestra pechuga, ¿no? Y el chipotle y el jitomate luego lo llevamos como a la licuadora y demás. Esta es una manera distinta de hacerlo. Vamos a un toque diferente. Ok. Otro tip especial también, cuando compren su pollito directamente al refrigerador. Y lo traemos mucho tiempo fuera, se nos huele un poquito. Entonces, cuando compren su jitomatito, perdón, cuando compren su pollo, hay que metelo. ¿Inmediatamente? Sí, porque si lo compramos en la esquina, ya cuando llegamos a casa, el pollo se echa a perder muy fácilmente. Sobre todo con las temperaturas luego cuando está el calor, ¿verdad, chef? O podemos, si no vamos a utilizar en el día, congelar. O lo traemos en el carro a veces y eso nos genera, entonces, que es muy importante. Lo vamos a seguir macerando en nuestro chipotle con el aceitito. ¿Quieres que te ayude con eso? Yo creo que ya estamos por acabar. Ya estamos bien, ¿verdad? Ya estamos bien, vuelvo a comentar, eso solamente es media pechuguita, ya si alguien quiere más. Sí, vale, según el número de integrantes ahí en la familia o de invitados. Y aquí, me voy a pasar directamente, hay que ensuciarnos las manos, ¿eh? Sí, 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 bien válido, sobre todo cuando estamos cocinando y en este caso marinando. Me hago de este lado. Bien. Vamos a limpiar un poquito ahí, ahí vemos cómo inmediatamente empieza a hacer efecto, pues, el calor, ¿no? Sí, vamos a ver cómo empieza a sellarse por algunos lados. Ay, qué rico huele con el chipotle, ya que es. Sí, muy bien, entonces aquí vemos cómo ya viene, se viene cocinando rápido. El pollo se coció muy rápido, entonces no es como indispensable tener tanto fuego o darle tanto tiempo. Exactamente. Mientras voy a limpiar aquí este lado. Y yo recuerdo a las señoras en casa, si me permite, Chef, ahí al ladito estamos viendo, bueno, que tenemos en cocción nuestras verduras. Entonces, importante recordar, lo primero que agregamos fue, bueno, nuestro... La zanahoria. Nuestra zanahoria, mira, ya estoy olvidando, ¿eh? Y el chayote, se me iba el nombre del... de nuestra otra verdura, el chayote. Fueron los dos que, bueno, de alguna manera requieren más tiempo por la cocción. Los de casca era un poco más gruesa, ¿se puede decir? Ajá. Por eso son los únicos que vemos ahorita. Vamos a incorporar el resto en unos minutos. Muy bien, vemos aquí cómo nos va dando ya la cocción, cómo la mezcla del chipotle. Muy rico. Aquí no estamos usando nada de cebolla. Exacto. Nada de cebolla, entonces, bueno, vemos cómo la mezcla de nuestro chile con el pollo, ahí nos da un sabor diferente. Huele riquísimo. Ahora, quiero pensar que también, en este caso, la col viene a reemplazar a la cebolla. Definitivamente, y esa es la que no pasa por la cocción de agua, pasa por la cocción de la... Ya en la sartén, ya con nuestro pollo. Uy, qué rico. Así es. Entonces, en este momento, donde empezamos a ver nuestro pollo que está medio cocer, vamos a integrar nuestra col. ¿Qué tanto? Échale todo. ¿Por qué? Porque la col se reduce mucho. Entonces, nos va a quedar, digamos, este, si esto es media col, nos va a quedar cuarta. Cuarta de la pieza. Vamos a empezar a mover. Muy bien, chef. Ahí podemos ayudarnos de nuestra palita, el chef ya es un experto, luego saltea, ¿verdad? Está bien, pero ahí en casita, señora, podemos ayudarnos un poquito más. Le vamos a dar tiempo de la cocción. Ahora, también nuestra col suelta agua. Así es. Entonces, esto le ayuda también a que esté más rápido nuestro pollo. Si se dan cuenta, no usamos tanta grasa. La única grasa que usamos fue la que donde marinamos nuestra pechuga previamente. Exactamente. Entonces, vamos a girar un poquito. Eso. Déjalo de vuelta acá para poder hacer mis acrobacias a gusto. Para poder maniobrar, claro. Vamos a girarlo, lo volvemos a girar. ¿Qué tal, muchachos? Nada más nos faltó el. ¡Oh! ¿Verdad? Es que el gusón no tiene hambre, ¿yo qué hago? No, cómo no, muchachos, hoy todos vamos a comer esta deliciosa tinga de pollo. Y luego, ah, nos damos cuenta y ya empezamos a bajar. En esta ocasión, no es importante que la col se cosa por completo. La podemos comer cruda, media cruda o bien cocida, que es lo que hacemos en los caldos algunas veces. Vemos de este lado, como pueden checarlo, bueno, nosotros que ya tenemos tiempo por ahí trabajando con lumbre y con fuego, ya no nos pasa, digo, bueno, sí nos quemamos, pero no nos pasa, digamos, tenemos como los dedos más callosos. Ya acostumbrados, señora. Por todo el tiempo que tenemos en la cocina, pero bueno, las amas de casa pueden hacerlo, pueden sacarlo, se van a su mesa, ponen de este lado y ya que ustedes con algún cuchillito. Secamos, como va. Deciden, mira, está, estamos al dente. Perfecto, para mí está al punto. Así es. ¿Verdad? Recordamos, no utilizar, digamos, verduras muy cocidas que se estén como ya despedazando. Ahora veo este detalle interesante, sacas, llevas directo al sartén y luego vamos a agregar el resto. Así es. Muy bien. ¿Por qué? Porque si no, en algún momento, alguna julianita que no cortamos como perfectamente se nos va a pasar. Exacto. Pues mirar mejor aquí. De una vez. Ahí estamos. Aparte de los colores, híjole. Excelente. Yo creo que ese es uno de los detalles. Además de tocar, de poder palpar, el color nos ayuda a checar si ya la verdura también está en cocción. Así es. Ese es otro de los detalles que también aprendemos mucho, bueno, con ustedes. Y bueno, pues a lo mejor para quienes son primerizas en la cocina, eso puede servirles como un tip muy especial. Aparte, vuelvo a repetir, es una entradita. O sea, tú haces algunas tostaditas, lo pones en la parte de arriba, vamos al paso de la calabaza. Ok, ya agregamos calabaza, chef. Igual, si quieren, pueden poner un poquito de carbonato en nuestra agua. ¿Qué es lo que hace el carbonato? Platícame, chef. Una cucharadita, lo que hace es que le da ese color verde. Ah, ok. Reafirma el color y se ve muy bien. Y no solamente a las calabazas, a todo lo que sea verde. Bien. Digamos, espinaca, acelga. Ese tip está interesante, chef. Sí, cómo no. Oye, imagínate que una mamá de casa cocina y de repente eso se invitó a la idea, oye, ¿cómo aprendiste a cocinar, no? Sí, que además de que sepa bien, señora, luzca bien. Claro. Eso es importante, qué bueno. Volvemos a mover, volvemos a mover, estamos percibiendo todos los olores. ¿Qué tal de picocito, muchachos? Está picocón. ¿Cuántos chiles le pusiste? Le pusimos tres. Ah, entonces, sí, sí aguantamos, ¿verdad, muchachos? Y si ya alguien, digo, bueno, le gusta más el picante, puede ponerle toda lo que es la latita. Vamos a mover un poquito más de sal. Ajá. ¿Sí? Muy bien. Y estamos viendo que ya la última, el último de los ingredientes que tendríamos que agregar en este caso, bueno, sería el pimiento y el jitomate. Sí, el jitomate, puedes ir haciéndome igual, laminitas, vamos a echar de este lado pimiento. Ajá. El pimiento, bueno, nos da un sabor, nos da un color. Claro. Y aparte, ¿sabe qué? Estamos engañando a nuestros comensales porque pensarán que es de pollo. Entonces, cuando descubran que tiene mucha verdura. Ah, claro, ok, 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 que no llevamos las verduras integradas. Exactamente. Y entonces, ahí está la sorpresa. Insisto, es una tinga diferente, normalmente hacemos el recaudo. El recaudo, sí. Corrígeme si me equivoco, pero no, sí, sí hacemos el recaudo de esta manera con el jitomate, con el chilito, iba a decir jalapeño, con nuestro chilito. Chipotle. Chipotle. ¿Puede ser jalapeño? Cambia. Sí, también podríamos utilizar jalapeño. ¿Puede ser jalapeño? Es que tú tienes la oportunidad de crear, de cambiar, de quitar, total. Ajá. La cocina es una invención diaria. Completamente de acuerdo. Y en día que no, bueno. Exacto, que no se nos acabe la creatividad. Y aparte, en nuestro país, te cuento que, vámonos al frijol. Entre más arriba vayas de nuestro estado, es más grande. Y entre más abajo, es más pequeño. Es pequeño, entonces, los frijoles charros saben diferente en Chihuahua que en Chiapas. Es cierto. Entonces, dense la oportunidad. Sí, entonces, únicamente vamos a agregar nuestro jitomate, le vamos a dar tiempo a esto. ¿Podremos ir al paso a paso? Vamos, claro. Para regresar, señora, y bueno, ya checar el resultado final, porque vamos, vamos a deleitarnos el día de hoy. Van a probar. Sí, claro. No tardamos, acompáñanos. El procedimiento para preparar la tinga de pollo con verdura es el siguiente. Marinamos nuestra pechuga con la sal, la pimienta, el orégano y aceite. Reservamos. Cortamos la calabaza, la zanahoria, el pimiento y la col en julianas, para posteriormente llevarlas a cocer en un recipiente con agua hirviendo. Cortamos nuestra pechuga y la incorporamos con chipotle y posteriormente llevamos a cocer en una sartén. Agregamos la col y el resto de las verduras ya cocidas. ¡Servimos! ¡Buen provecho! Señora, después del paso a paso, checar a detalle cada una de las cosas que utilizamos y los elementos para esta deliciosa tinga de pollo, ¿qué tal el resultado? Muchachos, huele súper bien, ¿verdad? Ya nada más el chef va a agregar el último detalle. ¿Qué era importante mencionar este va? El jitomate. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, todo está al dente. Entonces, si metemos nuestro jitomate, bueno, pues ya nos esperas. Exacto. Entonces, vamos a poner en la parte de arribita. Julianitas así. Julianitas. Crudo, que eso es importante mencionarlo. Vuelvo a comentar, podemos hacerlo en tostada, podemos hacerlo como una guarnición, es una entrada. Perfecto, chef. Hombre, pues yo ya he preparado por acá tenedor, toda la cosa, pero les prometo que voy a compartir, muchachos. Claro que sí, como debe de ser. Y bueno, mientras preparamos por aquí el resto, chef, platícanos por favor del Boca, ¿verdad? Sí, restaurante Boca, claro. Colosio 517, restaurante Mariscos. Tenemos, digamos, entradas, taquitos, cocteles, tostadas, platos fuertes. Y para la gente que no consume mariscos, también tenemos por ahí una carnita, un corte americano. Y bueno, los esperamos, excelente cocina, excelente servicio. Restaurante Boca, Colosio 517. Eso, y además, bueno, pues siempre gozando del beneficio de tener al chef por ahí, así es que, con todo de confianza, señora, pregunte por él. Sí, claro, yo voy hasta su mesa. Eso, qué bonito, chef. Y ahora sí, me dispongo, si me lo permites. Adelante. Bueno, ¿verdad, chef? Claro que sí. Vamos a despedir ya a la hora de comer probando. Muchachos, les prometo que no me lo voy a acabar todo. Estoy rescatando por acá un poquito del pollito también. Y así, justamente, le decimos a usted que tenga muy buen provecho, una maravillosa tarde. Y hasta la próxima, desde luego, en la hora de comer. Gracias. 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 Gracias.